¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un lindo perro. ¡Empecemos a dibujar! Para iniciar voy a dibujar un lindo perrito. Dibujo la forma de su cabeza y sus dos orejas. Luego dibujo sus lindos ojos, su nariz y su boca con la lengua afuera. Ahora le dibujo el cuello con un colgante en forma de corazón. Ahora dibujo su cuerpo con sus cuatro patas. Lo termino con su linda cola. Luego sigo y dibujo círculos como este. ¡Ja, ja! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreo la lengua del perrito con rojo claro. Rojo. Amarillo. Rojo. Luego naranja. Luego naranja. Amarillo. Verde claro. Y verde oscuro. Luego azul claro. Azul oscuro. Luego uso violeta claro. Morado oscuro. Y rosa. Y rosa. Rojo. Luego naranja. Amarillo. Verde claro. Y verde oscuro. Luego azul claro. ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!